Aquí solo bota el teléfono. Bueno, lo aprendido de hoy es que los teléfonos de antes realmente los hacían muy duro. Pues hoy vamos a grabar el video pereza. Y les voy a contar un poquito de todas las pataventuras que estamos siguiendo. Así como hoy tenemos un super burro de planchar improvisado. Le tuve que poner un papelito porque se mojaba todo y terminó mojándome todos mis shorts. Esto fue fallo total. Yo digo que la última. Les platico cuál va a ser nuestro set. Aquí. Vamos a tener que mover todo. Pero a pesar de todas las adversidades, nosotros sonriamos. Sonriamos. Buena actitud. ¿Verdad, Manu? Odio. Estas fueron las uñitas que me hicieron para mi video. El momento más esperado del día. Y que conste que no es ira, es pereza. Pero pues había que romper esto. Ok, échame porras. Lo tengo que romper de... Ay, tengo miedo. Me suena venir a tocar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? ¿Con qué manos te agarras? Con la derecha arriba para romper los aspectos con esto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? 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 Esto fue para yo total. No se rompió. No se rompió. No fue de sentido. Perdón, Pablo. Quiero caer. Uy, no se rompió. Está muy duro. Una vez, solo rompió el teléfono. Pero no, pero tengo demasiado curio, así que mientras... ¿Cómo que yo risa? Mientras me mueve de calor. Así que estoy cargando. Y lo que no podía faltar, mi chocolate. Y mi lechita para el rato. Me da mucha hambre. O sea, ya tengo hambre. Gracias, gracias. Ahora sí, ya estamos listos para el show. Cambiados, arreglados. ¿Listísimos? ¿Listísimos? Por allá, Olaf. ¿Listo, Olaf? Claro. O casi. Todavía no. ¿Ya qué ando? Cuidado. Eso, yo apetecía que en un lugar grandote. Buenas, buenas. ¿Cómo parecimos? Rica, sabrosa. Puedo, yo puedo. Me lo merezco. Sí, tengo la personalidad. Tengo la personalidad. Ya no hagas TikTok. Bueno, siendo la una de la mañana, después de haber tomado las fotos para la portada de Spotify, toca romper el teléfono. Me voy a salir bien como ni de chiquita con la piñata. Toma, toma. ¿Les quiero enseñar el brownie? Perfúrmelo. No es de comida, es una lucha que se quemaron. Dije, un brownie. ¿Quién trajo un brownie? Es que tenía hambre. Todo me ve así. Es un brownie. Aquí me voy a amadrear. Cambia de colores. Cambia de colores. Es correcto. Eso. Ah, mira, a la party. Vamos a la party. En la party, loca. Por acá pusimos, qué pereza, qué pereza. Aquí nuestro set bello y hermoso, lucecitas, más luces, más luces por allá, Malu, Olaf. La foto, nos falta la foto. Nuestro bello teléfono, miren, suena, suena, suena. Y lo vamos a romper. Por eso yo no lo voy a romper. No, la verdad es que sí quiero. Como dice Malu, es que es pereza, no es ira. ¡Hemos terminado! Malu, ya se cansó, ya no quiere aplaudir. Como zombies, sí. Eso fue todo. ¡Gracias por ver el video!